Bueno, dices de regreso a la competición, tras una semana de paro no obligada, viendo la flexibilización, no está mal la situación, ¿no? Si se gana este partido, si se gana el atrasado para meterse a desistir primero. Bueno, yo ahora mismo, bueno, prácticamente dependemos de nosotros para ser primeros. Sí, porque antes de competir estábamos a dos puntos, o sea que dependemos de nosotros totalmente. Pero bueno, es mejor estar arriba que abajo, ante cualquier mal resultado o cualquier inconveniente que pueda surgir, cuanto antes nos situemos arriba mejor. Y como esta semana tenemos la oportunidad de sumar tres puntos, pues solo miramos esta jornada y nada más. ¿Ha trastocado mucho esta semana de no jugar contra el Pobadonga, la nieve, el hielo? No, creo que nada. No ha habido lesionados, la gente, hemos podido entrenar de esa manera, porque no teníamos campo, en el pabellón, aquí en instalaciones y demás. Pero la actitud de la gente es buena, tiene ganas de empezar a competir y vamos con toda la ilusión del mundo. O sea, no ha trastocado nada. ¿La milla concreta entonces, en el centro, todos disponibles? Sí, todos disponibles, sí. ¿O sea, no se da desde nunca? Bueno, pues tampoco hemos tenido demasiadas bajas, eh. La verdad es que siempre hemos tenido alguno igual, uno o dos, pero no nos podemos quejar en ese aspecto, hemos tenido suerte. ¿Se dice que ha tenido un nuevo vía nueva, no se habría un nuevo domicilio de Numancia en esta oficina? Pues no sé si se dice, pero aquí el COVID sigue igual, la nieve peor, o sea que yo creo que año nuevo, vida nueva sí, pero mejor no. Desde el momento estamos peor que hace un mes. Pero en el caso del fútbol, pues sí, bueno, a mí los resultados de los años anteriores, esos no te dan de comer. Igual es una referencia para vosotros, ¿no? Pero nada más. Aquí hay un partido que hay tres puntos y el que mejor lo haga se los va a llevar. Y yo creo que estamos capacitados para competir de tal manera que estaremos cerca de... Si hacemos lo que sabemos, tiene que aparecer la lógica y deberíamos de sumar. Obviamente, tomar como referencia el partido de ida aquí con un 3-1 al Marino, no nos sirve de nada, ¿no? No, nada, es en otro contexto, en otro campo. Encima tiene un entrador nuevo, siempre se dice que ha entrado nuevo, victoria segura. Pero bueno, eso creo que va a ser, que no va a ser así. Pero bueno, no tiene nada que ver porque me imagino que vendrá con otras ideas y querrá implantarlas cuanto antes. Y en el momento lo que no querrá es perder como el otro día en casa. Y no sé lo que podemos encontrarnos. Y es un jugador, es un entrador que yo lo tuve de jugador, un par de años, en su día, sí. ¿Estuvo aquí? También estuvo aquí, sí. Después estuvo en Nereibar, como no. La forma es mister, de cara a lo que nos queda de competición. Supongo que tiene ganas de... Bueno, lo del año de hoy y todas estas cosas son un poco psicológicas, pero sí supongo que querrá darle un empujón a una realidad en el equipo, quizá no en cuanto a rendimiento, porque el equipo ha estado bien, más quizá con resultados, ¿no? Tú lo acabas de decir. Nosotros, prácticamente con lo mismo, con lo mismo, simplemente con el hecho de que... Aunque hubiéramos perdido en Burgos, minuto 90, el gol del minuto 90 del Valladolid de aquí, simplemente con eso, con esos dos puntos, ya éramos líderes. Hubiéramos sido líderes. Solo con ese gol que nos metieron... Está la diferencia. De estar muy bien a estar mal, de muy bien a muy mal es muy difícil, ¿no? Pero a estar mal son dos partidos. Dos partidos donde no sumes... Sumas cero o uno y ya estás mal. Ya estás mal. Entonces nosotros no nos podemos permitir... Si queremos estar arriba, que es nuestro objetivo, además tenemos un equipo para estar arriba. Una cosa es que todo el mundo quiere estar arriba y no todo el mundo cabe. Pero es que nosotros... Nuestro equipo es bueno. Nuestro equipo es bueno y si no sacamos rendimiento, pues, hombre, gran parte de la culpa la tendré yo. Pero yo asumo que el equipo es bueno y tiene que competir y tiene que estar arriba sí o sí. Ahora vamos con Fernando Asos en semana con el director deportivo sobre la posible llegada de incorporaciones. Y nos comentaba que el equipo se está trabajando en la búsqueda delantero y de un medio centro pensivo, un medio centro muy llegada. ¿Qué le parecen estas posibles incorporaciones? Hombre, sería... Quizá pues para tener más competitividad dentro de la plantilla. La plantilla que tenemos, si no tuviéramos bajas, yo firmaría ahora. No tener bajas y quedarnos sin nadie más. Lo que pasa es que en la temporada, al final, aunque este año hay menos partidos, sí se hace larga y se dan circunstancias que hacen que no puedas contar con todos. Entonces, tener gente de un nivel parecido al que tenemos, en alguna línea, pues nos puede venir bien. En este sentido, la salida de Nicola que parece que está encargada. ¿Usted le ha dicho al jugador que no cuenta con él o para usted sí que todavía tendría importancia al jugador? No sé, tenemos distintas maneras de entender el juego. El hombre, obviamente, mal futbolista no es, ha hecho cosas, lo ha firmado Zaragoza, ha hecho cosas en el fútbol. Aquí no ha llegado a integrarse en lo que nosotros pretendíamos y no ha tenido minutos. Entonces, claro, al no tener minutos, él se ha visto que tiene que buscar otros horizontes donde poder jugar y participar y ser importante. Entonces, era claro que entre que no he entrado mucho en mis planes y él que quiere jugar, pues se busca una salida y punto. Volviendo a la competición y al partido de mañana, te lo planteábamos hace una semana. Defensa de tres, que funcionó muy bien, sigue siendo una posibilidad. Exactamente, es una posibilidad. Yo creo que además contra un equipo, un equipo con un equipo grande y jugamos con tres defensas. Es que no es que jugáramos con tres centrales, es que jugamos con tres defensas. Tres defensas, pero todo el resto, quitando Manzana, todo el mundo era muy ofensivo. Entonces, es una posibilidad que a lo largo del partido, mañana, tanto hoy, quizá al principio o más adelante, ya más la gente lo ha interiorizado y lo que pasa es que, bueno, tenemos mucha gente buena y de calidad atrás. Entonces, tampoco podemos dejar muchos del banquillo, con la calidad que tienen. ¿Con toda la plantilla disponible, a la hora de elegir el once, más o menos, lo tienes claro o le vas a dar muchas vueltas? Claro, es un parón largo. Lo tengo claro, pero de todas formas te puedo decir que siempre hay alguno que tiene un, pues no sé, un constipado o cualquier mínimo problema, en todas las líneas tenemos alternativas. Bueno, delanteros, delanteros puros, tenemos dos. Ahí está claro, ahí es donde... Y si jugamos con dos, no hay un tercero. Sí, bueno, está Tamayo, que lo puede hacer, pero es de otro perfil de jugador. Tiene cosas que ellos no tienen, pero también le falta lo que tienen los arietes, ¿no? Entonces, es el único sitio donde en un momento dado, igual no tenemos ese recambio natural para jugar arriba. Si bien que juguemos con dos, claro, pero lo demás, en todas las demás líneas, estamos cubiertos. Empezando en la portería y acabando en el extremo izquierdo. No vas a decir que prefieres lo que mejor funcione, pero en un caso hipotético, ¿qué prefieres, tener los dos delanteros jugando juntos o prefieres tener uno siempre en el banquillo para poder dar un aire nuevo en un determinado momento? Hombre, la verdad que cuando hemos jugado con un delantero por lesión de Asier, hemos jugado fuera de casa un par de partidos sin él, hicimos, yo creo que sobre todo uno de ellos un buen partido, pero no generamos ocasiones, no tuvimos ocasiones. Siempre hemos generado muchas ocasiones con dos que con uno. Entonces, las estadísticas nuestras nos dicen que estamos más cerca del gol con dos y con uno. Además, da la casualidad que no son dos que se quedan descolados, trabajan mucho. Entonces, podemos, la figura de medio punta nos puede sobrar y ellos pueden hacer esa labor perfectamente a la hora de trabajar. Para mí son los dos muy importantes. Entonces, normalmente, haré lo imposible, haré el dibujo que sea, pero acabarán jugando. Hombre, siempre que estén en momentos buenos, porque siempre hay bajonazos, o siempre hay momentos donde uno no está centrado o tiene un problema. Pero no, no me quejo de ninguna línea del equipo. El equipo es fantástico. Yo estoy enamorado de este equipo. Ahora, que luego salgo, que ganemos, que perdamos y no ganemos y nos metamos en una espiral donde los resultados, la clasificación no es la que se pretendía, pues se puede dar. Se dan en muchísimos equipos. Y ha habido un montón de instituciones en todas las categorías. Entonces, puede darse, pero lo normal, yo ahora mismo no tengo... No me podría quejar de, no, es que la plantilla no me ha dado. No, la plantilla es perfecta. ¿Viajan todos y vuelven ya se quedan aquí buscando salida o...? Sí, sí, los 18 disponibles, sí. ¿Y por otro día? Y en un momento dado, si faltan a alguien, tenemos los chavales que están trabajando del filial, son perfectamente... No serían un relleno. Si tuviéramos que llevar alguno, hemos tenido alguna duda, lo llevaríamos con todo el convencimiento. Muchas semanas hemos preguntado aquí en esta zona de presa por Gavarre, por esa falta de gol que tenía. Usted siempre lo ha defendido, ha sacado la cara por él. El otro día marcó, bueno, el otro día, hace ya no tan tiempo contra el agrio, marcó. ¿Puede ser este el punto de impresión para ver al mejor Gavarre en cuanto a faceta realizadora? Yo creo que esta temporada Messi le ha costado marcar una barbaridad. O sea, creo que llevaba un montón de jornadas, no sé si con cero o con un gol. Si eso le pasa a Messi, entonces es entendible que le pueda pasar a cualquier otro jugador. Lo que es difícil es hacer lo que Gavarre ha hecho en los últimos años, marcar un montón de goles. Eso sí es difícil. El hecho de no marcar o pasar el rechazo en malas, eso es lo más normal del mundo. Les pasa a casi todos los buenos. A los malos los ha pasado como con continuidad. Pero los buenos, de vez en cuando, también tienen esa... El otro día, por ejemplo, lo marcó contra el Almería, contra un gran equipo, contra una gran defensa, un gran portero, por méritos de la defensa de ellos, del portero, pero hizo un partido que contra un equipo de segunda vez de tabla hubiera marcado dos goles. Y yo creo que cuando... Sin sus goles estamos bien, o sea, con sus goles estaremos mejor. ¿Cuesta motivar, míster, al equipo, de jugar contra la tería, un equipo de segunda división de superior categoría, a ir a Luanco, con todos los respetos, al Marino? Hombre, pero por supuesto, con todos los respetos. Yo el año pasado estuve en un equipo donde ganamos la liga y en Luanco perdimos 3-0. Entonces, ya sé la dificultad que tienen todos los equipos. Estamos en la misma categoría por algo. A nivel de motivación, como dices, yo creo que el día a día hace que nosotros nos motivemos por darnos alegrías unos a otros y no necesitamos específicamente una motivación. Cuando juegas contra un equipo grande, por supuesto, que no hace falta. Pero incluso ellos saben la transferencia que tiene este partido, saben a lo que tenemos que jugar, cómo tenemos que jugar para optimizar lo mejor los recursos que tenemos y no hacemos un ejercicio de motivación. Está claro que más allá del buen juego que se hizo contra la Almería, ese espíritu de competición, esa intensidad que mostró el equipo, ese es fundamentalmente el camino para ganar en cualquier campo. Sí, sí, sí. Nosotros si jugamos con nivel que jugamos contra la Almería es prácticamente imposible que no ganemos a cualquier equipo de nuestro grupo. Siempre que juguemos a ese nivel, que no es fácil, no es fácil, pero hicimos muchísimas cosas bien. Concedimos un poquitín y nos hicieron dos goles. Es el salto de calidad que tienen las categorías, ¿no? Pero bueno, si jugamos así estaremos cerca de ganar, pero no solo este sábado, cualquier día. Y aquí en casa pues por supuesto ya podéis ver que aquí es muy difícil que nadie nos meta a mano. Es muy difícil porque la iniciativa tenemos nosotros y alguna vez pues cuando hemos estado un poquito más apurados en puntos y eso pues hemos tenido que ser más, no sé, jugar más el otro fútbol, ¿no? Pero lo normal es que en este campo estamos preparados para adaptarnos. Un campo posiblemente que esté embarrado, que bueno, que el balón no circule como nos gustaría pero estamos preparados para ello. Como comentaba el compañero Gélix de Gavarre, de Gol, evidentemente cualquier momento que marque bienvenido será, pero usted seguramente conozca más la psicología del jugador y le habría interesado más psicológicamente al jugador que hubiese habido partidos a continuación en lugar del parón. Pues no sé, soy hueso de sí, debería preguntar a él, no sé, no sé. Él sabe que yo tengo toda la confianza porque aunque no marque, el día que no marca también, que han sido muchos, hace una gran labor. Los goles que ha marcado así el Benito, muchos han participado él por influencia, ha tenido los goles. Entonces, yo no creo, o sea, el día a día se ve, se transmite confianza y él está con confianza, es un delantero muy difícil de defender, ni un central le come la tostada fácil, ya se le vio el día de la mería, anduvo los centrales al aire, estuvo bien, bajaba, jugaba, no perdió un balón, o sea, él tiene una calidad y los goles, pues ya te digo, si Messi tiene dos meses sin marcar, ¿qué le podemos pedir nosotros a un jugador de segunda B? Sí, bueno, yo creo que jugando como el otro día, cada uno tiene el papel clarísimo, todo el mundo sabe el rol que tiene y luego, pues depende del estado del campo, podrás jugar más o menos, pero, pero bueno, sí, son dos jugadores que con balón nos dan mucho, ahora, este partido, no sé si es el mejor para ellos, pero lo que sí sé es que harán lo que puedan y como son listos, los jugadores listos suelen adaptarse rápido al campo, ya se darán cuenta si se puede conducir o no se puede conducir, hay que jugar el largo, eso, no da falta explicarles. Fernando, mister, colista y por los números con bastantes problemas en defensa, están cajando muchos goles. Sí, el año pasado también estaba mal y nos dio un repaso allí, un repaso, cada fuera de banda, el caja que de banda era jugada de peligro, o sea, de la nada te pueden hacer daño, entonces, están los últimos pero están en la misma categoría que nosotros, ellos porque salvaron justo justo la categoría, nosotros porque hemos bajado, otros porque han subido como el Covadonga, si nos han metido en el mismo saco es por algo y no hay tanta diferencia de nosotros. Tienes la espinita clavada, sí, me acuerdo mucho, sí, de 3-0, sí, sí, es más, aquí a Oli, al entrenador de ellos, cuando ganamos me dijo, de todas formas aquí 3-1, con la verdad que a favor suyo, me lo recordó porque el 3-0, sí, 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 duele, o sea, que vayan ahí y te pinden la cara, no sé a ti pero a mí no me gusta nada, vamos. ¿Ves al equipo que mantiene, claro, ha habido un parón del partido del Covadonga, ¿no? Lo que te decía antes, esa inercia de buenas sensaciones del partido contra la Almería, ¿veis que el equipo en la cabeza lo sigue manteniendo de cara a decir, pues si hemos podido, vamos a poder? Sí, sí, yo creo que ellos están confiados, saben que, saben, conocen sus posibilidades y saben que si somos capaces de jugar, como hemos jugado en León, como hemos jugado en Burgos y bueno, portarle a la Almería, ¿no? sin menospreciar a nadie pero como los partidos que hemos hecho contra estos rivales, eso la autoestima influye, yo creo que, yo creo, yo tengo la, percibo que ellos están muy seguros en sí mismos y que están encantados de ser lo que son y de estar donde están. ¿Por cierto que tanto es el baloncesto? No, no es nuestro deporte, no tendríamos un par de americanos negros y eso, pero ni así. ¿Tos partidos, una parte de los partidos está formada, el cultural y el Burgos, creo que por COVID, los dos, ¿cómo va a ser la tónica, no? ¿Cómo está el asunto? Sí, de hecho, la semana que viene jugamos nosotros con la Leonesa, no sé cómo va a estar, no sé cómo va a influir en la jornada. Bueno, eso es futuro, el fútbol se vive en el presente, porque aquí hoy estás y mañana igual no estás, nosotros tenemos una tarea importantísima mañana, pero muy importante, y nosotros tenemos que sacar el partido de adelante mañana, sí o sí. Yo ya comento a los jugadores, tenemos que ir como si fuera un partido de Copa de ida y vuelta y hubiéramos perdido en casa 0-2, o sea, tenemos que ir allí a remontar, porque el equipo de casa, quieras o no, siempre tienes que dar un gol, que si un penalti, que si uno se deja caer, que si la presión de tal, entonces nosotros tenemos que ir allí a ganar el partido, pero no, y hasta ahora no hemos sido capaces de marcar ningún gol fuera de casa, o sea, que tenemos que mejorar. Y precisamente por eso, ganar en un banco mañana puede ser, tirando de tópico, más que tres puntos para el equipo. Yo creo que sí, romper una mala racha a nivel de marcar y eso, ganar fuera de casa, bueno, ganar en sí ya es importante, y ganar fuera de casa y después de una racha así además, y un equipo que no ha marcado cuatro partidos, y eso jugando bien, pues el día que juguemos mal, fíjate, o sea, siempre decimos, hemos estado jugando bien y no hemos marcado, hemos empatado en dos sitios y otros nos han marcado de esa manera, pero, pero bueno, solo pensamos en este partido y no en la influencia que pueda tener sobre otros, son tres puntos, tres puntos que cada punto es muy importante ahí.